Hola chicos muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de crítica rápida en este vídeo vamos a ver las fotos de gonzalo flores que me han mandado su álbum de flicker y esa es la primera foto que vemos mucha gente me ha preguntado cómo se hacen estas fotos en teoría lo explicado pero nunca lo he mostrado en la práctica cómo exactamente se hace así que vamos a vamos a ver los ajustes de esta foto para para hacernos una mejor idea porque es una buena foto la he hecho bastante bien aquí y vamos a ver cómo la he hecho la he hecho con una canoneu 60d una exposición de 30 segundos apertura 14 18 milímetros iso 100 sin flash lógicamente en modo manual vale fijaros que es en modo manual es importante balance blancos automáticos automático vale con el 18 135 el objetivo en 18 milímetros vamos a vamos a subir arriba porque es lo más importante esto que es lo que ha hecho ha puesto la cámara en 30 segundos y por qué en f14 pues ha puesto f14 para compensar porque si hubiera usado por ejemplo f3.6 o lo que lo máximo que le permite el objetivo pues tendremos una foto sobre expuesta entonces pone la cámara en 30 segundos ha puesto la apertura de tal manera que en estos 30 segundos la foto saldría perfectamente expuesta y está esperando que en esta en estos 30 segundos pues pase algo no en este caso pues un rayo puede que haga falta intentar los dos tres cuatro o cinco veces pero una vez que pides el rayo ya se queda ahí ya se queda ahí y no sobreexpone la foto ni nada porque tampoco es tanta luz pero se queda perfectamente nítido vale además con f14 pues se da igual donde está el rayo siempre saldrá nítido entonces pues para los que me han preguntado cómo se hace habéis visto ahora mismo un ejemplo muy bueno de una foto bien hecha de eso una foto en macro casi blanco y negro esto es interesante esto es un poco demasiado rojo no tan real pero en realidad estos días también estará haciendo fotos de este tipo porque como es invierno pues el sol está muy abajo y se producen estos efectos muy bonitos con las nubes puede que sean colores cereales por cierto yo no digo que no pero son bonitos aquí ha usado una técnica de de iluminación por detrás o backlit como se llama en inglés me imagino con un flash que está al otro lado de las flores es interesante una niña bueno aquí noto un pequeño fallo lo que está enfocado es lo que está más cerca en este caso estos pelos yo creo que no has usado un punto de enfoque específico o sea que no has elegido tú manualmente el punto de enfoque sino que has dejado que la cámara lo elija por lo cual pues el elige enfocar en el objeto más cercano posible o sea en este caso el pelo siempre lo he dicho en otros vídeos es mucho o sea siempre cuando hay una persona en la foto y usas ese tipo de apertura tienes que enfocar en el ojo y más exactamente en el ojo más cercano vale entonces pues si esta niña estaba un poco más girada de tal manera que se le veían los dos ojos deberías de enfocar en el ojo más cercano en este caso aunque otra parte de la cara salgas salga borrosa automáticamente nuestra mente la interpreta como una foto buena pero en el momento en el que el ojo está desenfocado porque siempre tenemos esta costumbre de mirar las personas en los ojos y no solo las personas también los animales pues si no está enfocado el ojo queda como raro una foto de movimiento bien pillada ahí va que bicho que majo más skaters esta es muy bonita me gustan mucho los colores que has pillado aquí muy bonito yo en tu lugar lo que haría bueno no es que está mal la foto está muy bien la foto pero aún para mejorarla aún más lo que te podría recomendar es meter negros con el fin de que todo esto quede totalmente negro o sea que los edificios queden como siluetas también puede quedar muy bonito creo que creo que lo he hecho en una de mis fotos que publiqué ayer si bueno estábamos simplemente con Lucas haciendo fotos y bueno pues por aquí por ejemplo he puesto estos edificios negros simplemente metiendo negros y queda más interesante cuando son como siluetas pero no es que esté mal la foto simplemente es una idea que te doy para el futuro este cielo es muy bonito los colores que has pillado son buenísimos ahí va viva el amor que majos bonito el gato esto me gusta tienes todo bien enfocado la del gato me gusta esto también veo que a veces te gusta ir por la calle y hacer algunas fotos de lo que ves probablemente esta es la que más me gusta la verdad es que es un poco complicado conseguir estos colores no es que no se ven sino porque tienes que estar muy atento yo no sé si vives en un piso muy alto simplemente te has esforzado para subir en algún tejado que yo también lo he hecho varias veces solo para hacer una foto pero ha merecido la pena yo la veo muy bien porque los colores aquí son muy muy reales me encanta esta por lo demás aparte de esto del enfoque en el ojo yo creo que no hay más cosas que te puedo corregir tal vez te podría decir que bueno se lo he dicho a otra gente también que intenta subir fotos filtrar las fotos o sea subir solo las mejores porque de esta manera la sensación que vas a crear en la persona que ve estas fotos es muy diferente lo he dicho muchas veces que incluso los mejores fotógrafos del mundo hacen fotos malas y si las publican no serán tan buenos pero simplemente porque publican solo las buenas o sea solo las mejores pues se les consideran muy buenos o los mejores del mundo pero es por eso no por otra cosa sino porque publican solo las mejores te recomiendo hacer esto filtrar un poquito las fotos y esta también es muy bonita está muy bien la has hecho muy bien yo todavía no he hecho fotos de eso porque vivo en un pueblo y aunque sube en el tejado pues no no tengo una buena vista de todo lo que pasa pero está muy bien hecha esta foto esto ha sido para este video porque no hay más fotos y en el resumen voy a repetir otra vez bueno está muy bien que ah mira incluso aquí me salen los ajustes está muy bien que usas tu cámara en automática en perdón en manual y lo usas bien yo creo que lo usas bien eh tienes muy buenas fotos te esfuerzas para hacer algunas especiales eh ten en cuenta el enfoque siempre cuando hay una persona en el ojo y y filtrar las fotos esto es lo que te puedo recomendar y esto ha sido para hoy chicos espero que os haya gustado este video ha sido un poco corto pero creo que ha sido suficiente con lo que he visto eh tiene muy pocos fallos eh Gonzalo muy muy pequeñas cosas que que yo pudiera corregir eh y esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima chao